La campaña de vuelta al cole, que creo que ha sido una experiencia muy buena, donde hemos podido ayudar a todas estas familias y a estos niños a que compren su material escolar y además con ello y con las iniciativas que hemos hecho y las actividades de dinamización que hemos realizado, hemos conseguido también que el comercio y la hostelería estén en las calles y haya una venta importante, que al final lo que queremos entre todos, que al final el comercio y todo lo que es la hostelería funcione y haya venta. Cuando se presenta una situación como esta, agradecemos muchísimo a la Asociación de Comerciantes que cuente con nosotros, con nuestro apoyo, como nosotros podemos contar con ellos, que es lo bonito que hay, esa simbiosis entre todos los agentes sociales de Linares por empujar a Linares. Y pues en ese sentido lo que quiero de verdad es agradecer a la organización de este evento, de esta campaña y felicitarlo, pero además agradecer a todos cuantos han puesto su esfuerzo y su empeño y su interés que salga, como creo yo que ha salido, y ahora dará los datos Paco, con respecto al año que viene, con puntos muy positivos, perdón, al año que viene, al pasado, ya tengo aspiraciones a más, con respecto al pasado, puntos muy positivos que notan un crecimiento y que permiten ver que de nuevo en nuestra comarca Linares va tomando el pulso del centro comercial de referencia y eso ha sido motivado porque de la cantidad de empresas que han participado en esta campaña los grados de satisfacción generalmente han sido buenos, siempre hay alguna queja, pero bueno, el carácter general que a nosotros nos interesa y vemos que tenemos que ser optimistas y pensando, como he dicho antes, por equivoque en el año próximo, que siga mejorando porque se van a dar los incentivos para ello. Muchísimas gracias a todos. Buenos días a todos. Primero quería agradeceros a todos los medios de prensa que estén aquí, como siempre con nosotros, pudiendo comunicar a la ciudad y a nuestros ciudadanos la finalización de una campaña tan importante como es la de la vuelta al cole, por varios motivos que ahora pasaremos a comentar, y también, por supuesto, al Ayuntamiento de Linares, con su representante, en este caso, Miche Tenteros, y de la Cámara de Comercio, con José María Villén, porque la verdad, estas campañas, si no es haciéndolas al unísono y con la aportación material de dedicación y de influencia de cada uno de nosotros, sería casi imposible llevarla a buen término. La campaña de este año, que, como sabéis, empezó el día 4 de septiembre y ha venido a acabar el 4 de octubre, ha sido una campaña que, en principio, y ahora os daré algunos datos en concreto, no ha satisfecho en gran medida. No ha satisfecho en gran medida porque parece que empezamos a recuperar el tono de atraer de nuevo a nuestros conciudadanos de la comarca, porque estamos subiendo poquito a poquito el volumen y recuperando los volúmenes de antes de la pandemia, y porque, además, estamos viendo que se consolidan las compras en los sectores más afectados, como son los del comercio, de material escolar, de uniformes, de calzados, y luego la segunda, perdón, la influencia que tiene después en el consumo también en nuestra hostelería. Entonces, por ir a datos concretos, os puedo decir que este año se ha incrementado, respecto al año pasado, el volumen total de compradores, porque nosotros la cifra que podemos tener es la de compradores, nunca la de ventas que se canalizan por otros mecanismos. Se ha incrementado casi en un 5%, un 4,70 y algo, pasando de 6.300 a 6.600 algo, o sea, más de casi 300 compradores más. Es importante ver que los compradores foráneos, o sea, de la comarca, mientras he dicho que la media de compras ha sido de un 4, casi un 5%, lo de los foráneos ha llegado casi al 9%, con lo que es un indicador de que estamos intentando recuperar algo de la comarca. De los pueblos que más nos han visitado podemos hablar, el primero ha sido Bailén, Guarromán, Baños, La Carolina, Torre Brasco Pedro, y luego ya algunos más distantes, que las compras son algo menores, pero están viviendo gente también, como siempre, de Córdoba, de Ciudad Real y de otros puntos. Es importante matizar que la campaña para que sea exitosa la dotamos, como sabéis, de una serie de elementos de dinamización y de movilización en la calle, porque, si no, el atractivo sería único. Perdón, no sería el adecuado para que pudieran venir aquí. Da sus efectos, como estamos viendo poco a poco, pero también nos tiene que hacer reflexionar a ver cómo recuperamos, porque ese crecimiento de los foráneos ha sido un 9%, nos puede satisfacer inicialmente, pero entendemos que tenemos que recuperar, como llegaron a ser en sus momentos, pues casi de un 25% y un 30%. El esfuerzo ahí lo tenemos que dedicar desde las Administraciones y desde nuestro compromiso, y entiendo que lo vamos a hacer así, seguro, en los años próximos. Hoy, además, por daros alguna información así también de datos más concretos, nosotros hemos entregado regalos directos por la entrega de vales en una cifra superior a 600 regalos y el valor total de los tickets que se han recepcionado, de los tickets para estos regalos, que sabéis que son los de mayor de 20 euros y demás, han sido de 28.445. Eso nos permite decir que la compra media por estos tickets que nos han entregado ha sido de 46,6 euros por... Ahora, como sabéis, vamos a proceder al sorteo de los 24 regalos y tickets para poder hacer compras en el comercio local, pero no quiero dejar de agradecer enormemente a los 161 establecimientos que han participado en la campaña y a todo el entramado empresarial de la ciudad que se vuelca, como siempre, cuando surten estos eventos. Si os parece bien, ahora María Luisa, que tiene el listado de los regalos, iremos procediendo a su sorteo, pero sí me gustaría recoger dos o tres ideas que son básicas para acabar. Que tenemos que concienciarnos entre las administraciones y los agentes sociales en que tenemos que hacer campañas cada día más exhaustivas para que la compra sea fiel en Linares y vaya incrementándose. Es importante porque hemos visto que, sobre todo como mecanismo para, digamos, atraer a la comarca, las principales compras que ellos hacen son los sábados. Luego, por tanto, tendremos que replantearnos, como venimos diciendo ya hace algún tiempo, que los sábados por la tarde hay que dinamizar el comercio porque es casi el único día que las familias tienen para venir a comprar y no solamente en esta campaña, sino en definitiva en todas y tenemos que potenciarlo. Y bueno, como os decía antes, hay que reconocer que las actividades de dinamización son vitales para que cualquier campaña del comercio y de la hostelería pueda.